¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a Assassin's Creed 2. Mi nombre es Glosso y vamos a pasarlo bien. Y en el día de hoy continuamos por donde lo dejamos en el capítulo anterior. Ya sabéis que llegamos a estas catacumbas o algo así, por llamarlo de alguna manera. Creo que sí, que son catacumbas. Y bueno, vamos a explorar. Dejamos la exploración de este espacio para el capítulo de hoy. Así que, vamos allá. Vale, subimos. Ya sabéis que esto sirve para... Bueno, y si no lo sabéis, pues os invito a que veáis los capítulos anteriores de Assassin's Creed 2. Ya que ha empezado muy bien, tiene una trama de puta madre. Tanto la que atañe a Desmond como la de Ezio. Así que, muy muy recomendable, ya os digo. A ver cómo subo por ahí. Uy, no, 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 no te descuelgues, tío. Estás colgado, estás colgado. Vámonos, vámonos. Vale, por ahí. Ya os digo, estamos. Que os estaba diciendo. Y me he quedado... ¡No! ¿Qué haces, tío? ¿Qué cojones haces? Y ahora, ¿qué cojones hago yo? Vale, vale. Pues no sé si teníamos que llegar hasta aquí. Bueno, lo que os estaba diciendo. Que estas catacumbas sirven principalmente para explorar, para buscar los seis objetos de nuestros antepasados, por así decirlo, asesinos del pasado. Para poder abrir y conseguir la armadura de Altair. Necesitamos esos seis objetos para poder desbloquear la puerta que contiene dicha armadura. Y nos vamos a hacer superpoderosos. Venga, vamos por ahí. No quiero oír demasiado a lo loco. O por ahí. Vale. Abrimos esto. Perfecto. A ver, y ahora, por ahí, ¿no? ¡Hostias! Es la voz de Homer Simpson. No pueden hacernos nada. Estoy deseando volver a casa para enseñarle a Elena cuánto dinero he ganado esta noche. Pues nada, oye. Abre la puerta de la sala principal. Bueno, aquí. Estoy viendo que hay un tío. Está arriba, ¿no? Uh. ¿Y cómo abrimos la puerta? A ver. Nada por aquí. Pues... Supongo... Que hay que ir por aquí arriba. Muy bien, muy bien, Closso. Eres el puto amo. Ahora, ahora. Joder. Vale. Y me tengo que cargar al tipo este, ¿no? ¡Hola! Que ardor de estómago te ha entrado. ¡Ahora! No, 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 no. ¡Ahora! Vale, 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 vale. ¿Y qué? Ah, los tengo que... Escudriñar. ¿Solo eso? Ah, amigo. Amigo mío. Vale, 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 vale. ¿Ya está? Vale. 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 Otra palanca. Vale. Pues al lío. Eh... A ver. Que he visto un cofre por aquí. ¿Podré volver a subir luego? Supongo que sí. Ya os digo, me habéis dicho... Que en el capítulo anterior se me pasó un ladrón y que me lo dejé que lo coja para desbloquear cositas y tal. Lo mismo que con los cofres, ¿vale? Si me doy cuenta y tal, pues voy a por él. Pero si no, pues oye, se queda ahí en el tintero y tampoco le damos mayor importancia. ¿Por qué? ¿Por dónde era ahora? Porque lo que nos interesa de este título es la historia principal. A ver. Por aquí, ¿no? ¿Sí? A ver. Cojonudo. Ahora por aquí arriba. No, ¿por qué? ¿Por qué? Vale, subimos. ¿Y ahora hacia dónde? ¿Hacia allí? No. Hacia allí. Cojonudo. ¡Vámonos! No, aparta no. Eso es. ¿Cuántas palancas tiene? Hay una puerta allá arriba, tío. Ah, ya está. ¿Ahora se abre? Mierda. Vigila mientras se echa un vistazo. Oh, la puerta. ¡Vas a morir, Homer Simpson! Ya te dije que no deberíamos haber venido. Si oigo algo, voy a salir corriendo hasta el otro puesto de guardia. ¿En serio? Solo tres guardias. Tengo cuchillos. ¿Cómo se lanzaban los cuchillos? Ya no me acuerdo, tío. Tío. A ver. ¿Dónde estás, cucu? No llego aquí. No llego aquí. No llego, no llego, no llego a marcarlo. Tío. A ver. ¡Hostias! Vale. ¡Uf! Ahora sí lo puedo marcar, ¿no? Eh... No. Quiero... Eh... ¿Por qué no me deja seleccionar los cuchillos, tío? ¿Si tengo diez? No lo entiendo, eh. Os aseguro... Que no lo entiendo, macho. A ver, tío. Tío. Quiero los malditos cuchillos. ¡No me deja seleccionarlos! ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja? Bueno, pues le asesinamos. Ahí ya está. Me voy a tomar por culo. Pero quiero los cuchillos. ¿Por qué no me dejas usar los cuchillos? Digo yo. Sería interesante saberlo. Hola. Menos mal que Ezio sí que sabe nadar. ¿Por qué? ¡Corre! Mata al templario. Tío, que... Pero aquí todo el mundo sabe hacer parkour. ¿Os habéis dado cuenta? ¡Voy más rápido que él! ¡Más rápido! Tío, en serio. En serio. No me jodas. ¿Qué mierda es esta? ¡Hala! A tomar por culo. ¡Que ya me he perdido! ¡Me he perdido! ¡No me jodas que hay que dar toda la vuelta! ¡La madre que me parió! Bueno, me parece que espera. O sea que... Esto lo tienes que hacer sí o sí. ¿Cómo puedo ser tan inútil? Es la pregunta. Se me va. Se me va. Se me va. Se me va. Él nota. Se me va. Y me va a decir... Que una polla pa' ti. ¡Joder! ¿En serio? ¿Cómo puede ser esto, tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cagada! ¡La gran cagada! En serio. Voy a detenerme aquí tranquilamente. Porque... Que sepáis... Que yo lo he hecho bien, ¿eh? Que yo he tirado recto. Es que hace lo que le sale del nabo. Tío, a ver. Déjame cortar la cuerda. La cuerda no es. Está ahí esperando. Gilipollas. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Que alguien me lo diga? ¡Ah, coño! ¡Joder! No. Vale. Y se tira el subnormal. Bueno, pues nada. Me cago en tu estampa. ¡Madre que espesito estoy! Creo que me escapé. ¡Sí! ¡Corre, hijo puta! Que cuando te pille... Vámonos. Debo hallar una salida antes de que me mate. Venga, tío. Me cago en tu puta madre. ¿Dónde están los cuchillos? Que te vas a cagar. Te vas a cagar. Iba a decir. Te vas a enterar y a cagar a la vez. Te vas a cagar. Tío, ¿en serio? O sea, eres un tío que se tira todo el puto día haciendo parkour. No sé si me entiendes. Que un tío de mierda te gane corriendo es lamentable. ¡Hala! Vámonos. Pues nada, oye. ¿Vamos a matar unos cuantos? Pues si hay que matarlo, se mata y ya está. Abre la puerta, dice. ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Uh! Agujero del ombligo nuevo. ¿Qué haces? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Eh! Que le he dado en el momento, tío. ¡Ah, pues tú ya no! ¡Salao! ¡Eh, tío! ¡No vale! O sea... Estaba ahí en medio de una animación. ¿Vale? Tomar por culo. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Vámonos! Eh, voy a investigar un momentito aquí. ¿Qué es donde estaban estos? Nada por aquí y nada por allá. Muy bien. A ver ahora dónde está. Por aquí. Y los templarios... La pregunta es... ¿Los templarios por qué coño están aquí? Me cago en tutti. ¡Fruti, frutti! Gracias, padre. ¿Bernardo? Está todo aquí. Espadas, estacas, hachas, armaduras, arcos... A los nuestros no les faltará de nada. ¿Significa esto que el Papa da a su consentimiento? Ha bendecido la operación. Siempre que no muera nadie. Por la mañana iremos todos al tuomo. El cebo está tendido aunque no ha sido fácil. Su hermano no hace más que cambiar de planes. Sí. Tendremos que asegurarnos de que Juliano se levanta de la cama mañana para ir a la iglesia. ¿Qué pasa, Jacobo? Os voy a matar, hijos de puta. ¿Crees que sospechan algo? ¡Imposible! Los Medici son demasiado arrogantes o estúpidos para darse cuenta. O ambas cosas. No subestimes a nuestros enemigos, Francesco. ¿Ya no recuerdas cómo asesinaron a tu hijo? Esta vez no habrá más sorpresas, maestre. Tienes mi palabra. Muy bien. Ahora debo ir. Hay otros asuntos que debo resolver antes de volver a Roma. Caballeros, mañana nacerá un nuevo sol sobre Florencia. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Abre el sarcófago, sarcófago. ¿Ya se han ido? ¿Aquí hay algo? Mira esa estanza. Es idéntica a la de Villa Auditore. Creo que acabas de toparte con una de las tumbas de asesinos que mencionó el tío de... Primero, a saquear. Muy bien. Tenemos que forrar para hacer de la Villa un lugar mejor. Ahora si sabemos cómo entrar, marcaré los puntos que contengan tumbas en la base de datos. Vamos a ver. Vale. Perfecto. ¡Madre mía! ¡Qué tecnología apunta! Altair, amigo mío. ¿Qué es eso? Ah, vale. Busca la salida, dice. Está por aquí, ¿sabes? ¡Qué fuerte! Nada. Oye, que se tiene que poner la gente, tío, a dar golpes porque sí. No sé si estaréis oyendo algunos golpecitos por ahí, ¿eh? Pero la gente es que está on fire con la mierda de las obras, tío. Es acojonante. Vamos, pegarte una ducha que tienes que oler a gloria bendita. Está fuerte, ¿eh? ¡Madre mía! Sé dónde estará Francesco y Juan. No sé, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Oí algo de lo que decía. Tienen armas suficientes para un batallón. Hasta el papa les ha dado su apoyo. Hmm, típico de Sixto. ¿Qué diantres están planeando? No conseguí enterarme de los detalles. Pero tiene que ver con los Medici y empezaré mañana por la mañana en el Duomo. Los Medici estarán allí para la misa dominical. Con todo el resto de Florencia. Están dispuestos a actuar durante la Santa Misa. También es una oportunidad para que me confunda con la multitud. Me acerque y acabe con esta locura. Si tienen éxito, si perdemos a Lorenzo y los Pazzi toman Florencia. Eso nunca ocurrirá. Te lo prometo. Espero que tengas razón. Bueno. Hola, vámonos. Uh, por ahí no. A ver. Ahora no sé a dónde tengo que ir. Aquí. Tumba de asesino. Bueno. Hoy como ya hemos hecho una. No vamos a hacer otra. Así que vámonos. Aquí. A seguir con la campaña principal. En el próximo capítulo. Si acaso hacemos otra. Y luego ya el resto. Pues ya las haré yo. Si acaso fuera de cámara. ¿Vale? Para que no se os haga pesado. Qué hostia me he metido. Es lo mismo siempre. ¿Vale? Lo que pasa que como. En esta ocasión. Si. Si cuentan cosas importantes. Pues no. No sé qué hacer. La verdad. Por ahí no. Por aquí. Así que bueno. Decirme vosotros. ¿Qué es lo que os parece? Si hago una tumba de asesino. Por episodio. Y luego seguimos con la campaña principal. Es decir. En lugar de hacer tres o cuatro misiones. Pues hacemos una de tumba de asesino. Y dos o tres de. De la campaña principal. ¿Vale? Y así no nos perdemos nada. Yo creo que esa sería la mejor opción. Pero bueno. Si a vosotros. Pues oye. Que no os apetece ver. Lo de las tumbas de asesino y tal. Pues. No lo hacemos y punto. Tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Joder. Macho. Es que no. Ahora sí me deja seleccionar. Los cuchillos. Tócate los cojones. Bueno. Venga. Madre. Que no sabía ni que había eso. Lo juro. Te metes una hostia. Haciendo eso en la vida real. Que no quieres otra. Vámonos. 133 metros. De puta madre. Estamos aquí cerquita. Soy complicado, macho. Tengo que ir por los sitios más difíciles. ¿Qué es eso? ¿Eso era un ladrón? Bueno. Pues ya que lo hemos visto. O ya ha desaparecido. No. Está allí. Que si no lo... No. Que me he equivocado. Me cago en... Tío. Pero. Me cago en la puta. ¿Cómo se cargaba? La madre que me parió, tío. Aquí todo el mundo sabe hacer parkour. Uf. Casi le cojo. Me cago en todo. ¿Dónde vas? Uy. Que me la meto. Tío. Si es que no sé ni para qué me pongo a perseguirle. Venga. Ya está. Por fin. Joder. Pues sí que me han dado dinero, ¿no? Uy. Que me temito. Vale. Sí, sí. Te doy piedad. ¿Qué haces? Vale, 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 vale. Te dejaré vivir. Que si no luego me decís. Oye, que te has dejado un ladrón. Oye, que te has dejado un cofre. Nada, venga. Hacemos un ladrón y ya está. Venga, vamos a seguir con la historia que... Os digo en serio, ¿eh? Es de las historias que me han... Que me han gustado más. Iba a decir que más me han gustado más. Y ya está mal dicho, obviamente. De la pasada generación de consolas. Digo de consolas porque el PC, bueno, pues... Generaciones como tal no tiene, ¿no? Entonces uno se rige por las generaciones de consolas. Vámonos. Vamos, tío. Vamos a ver. Echido, tío. Ahí, ahí te veo. ¿Qué es eso? ¿Eso rojo que sale en el minimopa qué es? ¿Dónde está, coño? ¿Abajo? Sí, ¿no? ¿No? Ah, aquí. Perfecto. Uf. Me voy a curar. Uf, me curo. Vale, perfecto. No, quiero los cuchilletes. Y entramos en memoria. Impide que los conspiradores ataquen a la familia Medici. Muy bien. Ah, es otro ladrón, tío. Y se mueve. Vale. Bueno, da igual. Vamos. No me deja correr, ¿eh? El icono de tumba de asesino que aparece en la ventana emergente de la base de datos indica que se ha localizado una entrada secreta. O sea, que aquí hay una entrada secreta. Perfecto. Eh, a ver. Vale. Lorenzo de Medici. Me la agarras con la mano. Pero, ¿dónde está Francesco? Ahí está. Llegó el momento. ¡Hostia, que se lo ha cargado! Ah, no, 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 no. Ahora sí. ¡Juliano, agárramela! ¡Uy, va, chaval! Pero, pero, bueno, pero, tío. ¡Eh, tío! Pero, eh, tío, haz algo, ¿no? ¡No! ¡Joder, tío! Pero, eh, tío, ¿qué estás ahí mirando? ¿Estás ahí mirando como un desgraciado? ¡Uh, tío, se ha enseñado, eh! A mí no me queda clara una cosa. El otro está ahí mirando. Ahora, ¿no? Ahora sí. ¡Tío! ¡Joder, que me he equivocado! ¡Me cago en la puta! Pero, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que me estáis tocando las pelotas ya, ¿eh? Así os lo digo. Vámonos. Ahí estamos. Ahí está. Pero, ataca. ¡Hostia, que he matado al Lorenzo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos a tomar por culo! ¡A por el Barbas! ¡Vamos! ¡Joder! Están poniendo al Lorenzo a caldo, macho. ¡Hostia, que le mato yo! ¡Si es que se ponen todo en medio, gilipollas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que me lo matáis! ¡Vamos, que me lo matáis! ¡Que me lo matáis! ¡Que me lo matáis, coño! ¡Es que es gilipollas! ¡No se sabe ni defender solo! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está el Barbas? ¡El Barbas ha ido! ¡Que se ha ido el Barbas, chaval! ¡A tomar por culo! ¡Uno menos! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Por qué se ha ido el Barbas, tío? Lo podía haber cargado, macho. Tanto defender al Lorenzo de los cojones. ¡Hala! Bueno. Podría haber salvado a tu hermano también. ¿Puedes qué? ¿Puedes qué? ¡Explícate! Venga, vámonos. ¡Estoy perdiendo mucha sangre! ¡No no corras! ¡Aguante, señores! Voy lo más rápido que puedo. ¿Me sigue este por aquí? No me sigue, ¿verdad? ¡Francesco de Pazzi! ¡Te mataré! ¡Horraré del mapa! ¡A toda su familia! ¡Los exterminaré! Pero si tengo que llegar aquí... ¡Ahorre energías! ¡O acabaré entregando un cadáver! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Ah, pues no! ¡Vámonos! Pero tú... ¿A quién atacas? ¡Desgracia! ¡Hala! ¿Ya está? ¿Ya estáis contentos? ¿Ya? Muy bien. Conmigo. ¡Lorenzo está herido! ¡Abrid la puerta! ¡Santo y seña! ¡Poliziano! ¡Abre la maldita puerta! ¡Por la Santísima Trinidad! ¡Pasad! ¡La ciudad está en guerra! ¡Rápido! ¡Espera! Estoy en deuda contigo. Dime, ¿por qué me has ayudado? No es usted el único al que los Pazzi le han matado un hermano. Me llamo Ezio Auditore. El hijo de Giovanni. Tu padre era un buen hombre. Un ejemplo de honor. Y lealta. ¡Los sicarios de los Pazzi están asaltando el palacio de la señoría! ¡No podremos resistir mucho más! ¡No! Si logran entrar, matarán a todos nuestros partidarios. ¡Y sus esbirros tomarán el poder! Será inútil que yo haya salvado la vida. Tengo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Francesco de Pazzi! ¡Salva nuestra ciudad, Auditore! ¡Mátale! Bueno, pues vámonos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Eh... Hablar. ¡Señor! He visto a Francesco conducir un batallón por la parte trasera del palacio de la señoría. Creo que está buscando otro modo de entrar. ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Voy antes de que sea tarde! Encuentra a Francesco de Pazzi. ¡Y mátale! ¡Uh! ¡El barbitas! ¡Claro que sí! Pero además con mucho gusto. Voy a coger esto. Ya que lo hemos visto. Pero con mucho gusto. Pero con mucho, mucho, mucho gusto le mato. Tío, no me jodas que no puedes subir eso. Es que me parece acojonante. ¡Vámonos! Con el pene. ¿Cómo haces eso con el pene lo hago? Y ahora por ahí. Y ahora por aquí, supongo. Creo que hay que entrar en el edificio grande. No sé si es un palacio, una catedral. Joder, tío. ¿Tengo medicinas? No tengo medicinas. No tengo medicinas, tío. Pues nada. Que no recupera esto a la vida. Me van a dar por culo, pero bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ezio! ¡Auditore! Vale, 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 vale. Porque soy indestructible, chaval. Bueno. Hostias. No lo sé si soy indestructible del todo, ¿eh? Ya os lo digo. Por aquí no puedo subir. Y por aquí... No puedo subir. Por aquí, por aquí... ¿Por dónde puedo subir, tío? Vámonos. Por ahí. Vale, vale, vale. A que no llega el gilipollas. Míralo, míralo. Si estaba cantado que no iba a llegar. Tío, eh, tío. Me cago en todo. Vale. No sé cómo he hecho eso, pero de puta madre. Por aquí. ¿Tengo que subir arriba otra vez? Guardias, matadle. Guardias, comedme los huevos. ¡Vamos! Vale. Vale, 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 vale. ¿Sí? ¡No! Es que lo sabía. Tomar por culo, muerto. Lo sabía que iba a saltar en vez de girar automáticamente. ¡Vete a la mierda, barbitas! Venga, esta vez sí, ¿eh? Esta vez sí que sí. Es que no tengo medicinas, tío. No tengo nada de medicinas. Pues por allí. Por allí vamos. Que es más corto, parece. Vamos. ¡Uf! ¡Uf! Chaval, qué justito. Vamos por aquí. Por ahí no me va a dejar subir, ¿verdad? ¡Uf! ¡Ahí está! Y ya está. Punto. ¡Corre, corre, 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 corre! No te quedes ahí, hombre. No te quedes ahí. Venga. Que no dice. Como si no hubiese mañana. Voy a correr. Otro menos. ¡No! Es chido, es chido, es chido. Me cago en tu estampa. ¡Qué pesado el no estás hablando ahí, relatando! ¿Qué pasa? ¡Machate! ¡Ahí va! Y se tira. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Qué hace? También sabe parkour, tío. ¡Vamos! ¡No! ¡Pero qué haces, tío! ¡No me jodas! ¡Hijo de puta! ¡Me estás empezando a hinchar la polla! ¡Pero tío! ¡Pero vamos a ver! ¡Hecho! ¡Hecho! A ver. A ver si me explico, ¿eh? Que me estás tocando lo que viene siendo el nabo ya. ¿Dónde está este hío puta? ¡Vamos! 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 ¡Reduce la distancia! ¡Dice! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo reducir la distancia! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Hala! ¡Hala! ¡Lo loco! Eso me pasa por ir a lo puto loco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos a ver! Tienes una puta escalera ahí. ¡Sube por la puta escalera! ¡Vámonos! ¡Uf, uf, uf, uf! No, si todavía... Todavía le cojo y todo. ¿Sabes? ¡No! ¡Me cago en su puta madre, tío! Es que... ¡Joder! ¡Qué difícil es! ¡Vámonos! No creo que tengo... Debo tener el mando... ¡Me cago en la puta! ¡Hala! ¡Y que no puede subir eso! ¡Que no puede subir eso! ¡Me cago en todo! Debo tener el mando un poco fastidiado... Porque si no... Es que no me lo explico, eh. ¡Joder! ¿Qué nos vamos a tirar? ¡Así todo el puto día! No, y... Me cago en la puta de oros. Y salta. Y salta porque tiene que saltar. Salta, claro. Y ya está. ¿Eh? En vez de engancharse... Pues salta. Él tiene que saltar. Si no, no está contento. ¡Eh, tío! Tiene que saltar. ¿Sabéis? O sea... Para ser feliz... Para ser feliz... Echio tiene que saltar. Si no, el tío... Si no salta 50.000 veces al día... Pues no... Está contento. Ya está. ¿Sabes? Hay gente que necesita... Otras... ¡Hala! Muy bien. Muy bien. Machote. Lo que me faltaba ya. ¿Qué nos vamos a tirar? ¿10 minutos más... Persiguiendo a este? Pues nada. 10 minutos más... Persiguiendo al subnormal este. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vosotros lo habíais hecho en 2? Pues yo... En 17. Vamos. Ahora a tomar por culo. ¡Coño! ¡Mátalo! ¡Me cago en todo, chaval! Dale otra vez. Me he hecho correr mucho. Es el final. Mejor ser feliz en esta vida... Que aspirar a serlo... En la venidera. Requiesca a ti en pacha. Va bene. Me cago en tutti frutti. ¡Libertad! 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 ¡Pueblo! ¡Y libertad! ¡Libertad! Pero si este... ¡Oh! ¡Manchesco! ¡Estás cagao, eh! ¡Libertad! ¡Buen! ¡Pues nada más! ¡Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí! Espero que os haya gustado muchísimo. Ya hemos matado a un hijo de puta más. Voy a esperar un segundito. No vaya a ser que salga algo importante de la historia y la liemos. Pero de no ser así, pues... Terminamos el vídeo por hoy y listo. A ver, a ver, a ver. Algo tiene que pasar. ¿No? República de Florencia. Muy bien. Madre mía, una hora ahí construyendo la puta ciudad. ¿Ya? ¿Ya? ¿Has al lado? ¿Te has quedado a gusto? Sí. Perfecto. Pues nada más. Muchas gracias a todos por verme. Suscribíos al canal si queréis estar al día de las series activas como... Eh... Assassin's Creed 2. Sombras de Mordor. Sobrevive Novato. Las que tenemos de Assetto Corsa. Y mucho más. Dale like, comentad y compartid que se agradece. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!